Mis amigos viajeros, ¿cómo estamos? El día de hoy, ya estamos listos para salir ahorita a lo que va a ser nuestra primera dosis de la vacuna contra el COVID-19. Estoy un poco nervioso, pero espero que todo salga bien. Ya tengo muchos meses en espera, porque no quería, no tanto porque no estén disponibles. Sabemos que aquí en Estados Unidos la vacuna es gratis, está en todos lados, donde quiera que vayas te la pueden aplicar, en los Walgreens, en los Walmarts, pero pues había tenido un poquito de cuscús y no me había animado hasta el día de hoy. Así es que los invito a que me acompañen. Vamos a ver cómo me va con la dichosa vacuna del COVID. Mi gente, aquí andamos en El Gabacho, en el estado de Texas, y vamos a entrar a esta tienda Walmart para aplicarme la vacuna contra el COVID-19. Que por miles de razones no me la había puesto y el día de hoy ya me animé y más adelantito les voy a platicar cuáles fueron esas razones por las cuales no me animaba a aplicarme esta vacuna. Vean, aquí entrando a mano derecha está Farmacia, me voy a acercar a preguntar qué necesito. Amigos, me acaban de dar este formulario donde tengo que poner mis datos personales para con ello, ya aún completada esta forma, ya me puedan vacunar. Y vean, aquí está un cubículo, el cual me dijo aquí el encargado de la farmacia que me puedo sentar aquí a llenar mi solicitud. Y cuando termine, le toque ahí en la puerta, él se encuentra de aquel lado preparando ya algunas vacunas contra el COVID. Y bueno, pues vamos a empezar aquí a ver qué es lo que nos piden. Cosas bien básicas, tu nombre, tu edad. Este, algunas cosas son preguntas de poner sí, no, o sea, no, no está nada complicado, amigos. Vean, este, ah, te pide, este, alguna dirección. Y también estoy viendo que te preguntas si has tenido alguna enfermedad del corazón. Este, si te ha dado recientemente el COVID, si no te ha dado. O sea, cosas así muy básicas, amigos, que podemos, no sé, en cinco minutos contestar este formulario. Y ya con ello ya lleno, este, nos van a, pues, a dar el acceso a esta vacuna que es gratis. No está a la venta, es gratis en todos lados. Así es que, pues, me voy a apurar a llenar este formulario. Ahora sí, únicamente me queda esperar aquí unos minutos en lo que procesan mi solicitud. Y vean, solamente estoy viendo a este señor que está enfrente de mí, que está esperando también, al igual que yo, el turno para pasar a ser vacunado. No sé por qué la demás gente no se ha animado a venir. Esto debería estar aquí lleno. Pero bueno, así es que, pues, ya me tocó. Voy a entrar a que me vacune. No, 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 no. Así es que eso me da bastante confianza. Y ahorita en la plática me está diciendo aquí el americano que ha perdido a mucha gente. Y que esa gente que se fue a causa del COVID no estaban vacunados. Yo también le estoy diciendo lo mismo que recientemente, la semana pasada, una amistad de muchos años ahí en Tijuana, también, este, perdió la batalla contra el COVID-19. Entonces, ahorita lo que resta es invitarlos a todos ustedes, mis amigos, a que no se esperen. Yo me esperé casi un año entre que sí, que no, que tenía muchas dudas, que al final del día dije, no, tengo que salvar mi vida si es que me quiero, si es que quiero a mi familia. Y es por eso que estoy hoy aquí presentándoles este video para motivarlos a que ustedes lo hagan. Ustedes vieron qué sencillo es aquí en Estados Unidos. Aquí tengo muchos amigos que todavía increíblemente no se han vacunado. Lo entiendo en México que allá están, pues ahora sí que más faltos de vacunas, pero aquí no se vale. Y bien amigos, como ustedes pudieron ver, fue muy sencillo el proceso, no sentí nada. Me pidió que me sentara este señor aquí en esta silla. Vean, ya me entregó mi tarjetita y vamos a estar aquí un ratito para ver si no hay alguna reacción. Ellos quieren asegurarse que tú estés bien, así es que voy a quedarme aquí unos minutitos. Yo la verdad me siento de maravilla, no sentí absolutamente nada. Me siento súper bien y yo creo que eso es lo importante. Yo los invito a que ustedes también tomen este paso. Así es que bueno, yo ya me voy, ahora sí. No tuve ninguna reacción, todo perfecto. Vamos a salir aquí de Walmart y los invito a que me acompañen. Vamos a ir a otra tienda a hacer algunas otras compras. Vamos a hacer una pequeña parada aquí en una tienda, amigos, que se llama H.E.B. Esta tienda se fundó en 1905 aquí en el estado de Texas, amigos. Así es que es muy famosa aquí y también en México. Este tipo de tiendas ya están en México, amigos. En Torreón, me acuerdo haber visto una de ellas, en Querétaro, en León, en San Luis Potosí, en fin. Vean, y también maneja marcas propias. Vean, estas barritas me encantan de esta tienda. Y también maneja, amigos, unos refrescos aquí en Texas, súper icónicos de aquí de este estado. Vean, estos están súper ricos. Vean, parece como jarabe, pero no, hombre, están riquísimos. Estos son muy tradicionales de aquí de Texas. Y vean lo que está aquí arriba. Algo súper original que ni en México hay. Estos jarritos con sabor a Coca-Cola. Sí, así como lo escuchan. Es como si te estuvieras tomando una Coca-Cola de México. Ahí dice. ¿Cómo la ven, amigos? Estos, yo no los he visto en México, eh. Estos como que son únicamente y exclusivos aquí para la tienda. Cuestan 86 centavos de dólar. Y la verdad, se los recomiendo. Si andan aquí en Texas, se tomen un jarrito de estos. Vean, aquí está su competencia, que es la bebida oscura, ¿verdad? Pero la de jarrito sabe igual. Y esta está más cara. La Coca-Cola de botella está bastante cara. En comparación a los jarritos y saben casi igual. Así es que, no me gusta mucho hablar de refrescos. Pero cuando me gusta algo, pues sí. Sí, me gusta comentarlo. Y pues, no promoverlo, sino decirles a mis amigos que lo prueben. Si andan acá en Texas, así viene el ladito ahorita con el calorcito. La verdad que sí te refresca bastante bien. Bien, vamos a seguir viendo aquí estos pasillos a ver qué más encontramos en esta tienda. Estamos viendo que ya se empiezan a terminar los cases de agua, ahorita por lo de la pandemia. Y amigos, estoy en el mundo de los quesos. Yo soy amante de todo lo que tenga que ver con los quesos. En especial estos de zona así como tipo Oaxaca, que vienen así como en bola. Son mis favoritos. Y no se diga este otro, déjenme me acerco. Este rayadito en un espagueti es la cosa más deliciosa. Esta tienda HEB, pues yo no entendía por qué se llamaba así. Y me dicen que la H quiere decir Howard, la E es de Edward y la B es de Wood. El nombre del, pues ahora sí que visionario, el creador de esta tienda muy conocida aquí en el estado de Texas y en todo el país en general. Pero aquí nació en este estado y ahora pues ya ha llegado hasta algunas ciudades de nuestro México. Ahí también hay de este tipo de tiendas. Vean los precios, no son nada baratos. Este jugo me encanta. Es uno de mis favoritos porque tiene kiwi. En sí, hay muchísimas cosas muy ricas, un poquito caras en comparación a otro tipo de tiendas. Pero pues vale la pena de vez en cuando darse ese lujo. Vean qué bonitas están las manzanas de esta tienda. Me encantan. Mi mamá decía, come manzanas todo el año y tendrá salud todos los días. Y pues vean, aquí está el cupón. Si compras dos libras, ese galón de jugo te descuentan, aquí dice un dólar off. Así que vale la pena llevar algunas manzanitas y te descuentan un dólar en la compra de aquel jugo que les mostré. Y bueno, mis camaradas, ahora sí vean, este es el café que me gusta de esta tienda. Ya estamos aquí, pues en el carro rumbo a la casa y vamos a continuar con nuestro viaje. Así es que si ustedes quieren acompañarme, yo los invito a que me sigan. Mis amigos, no está de más volverles a recordar que por favor se vacunen contra el COVID-19, ya que eso puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Y no escuchen, por favor, toda la sarta de basura que está en las redes sociales como yo lo hice y que detuvo que yo no me vacunara en su momento. Por favor, no se les olvide también seguir usando el cubrebocas y el distanciamiento social para que todos juntos podamos al final de este 2021 decir, yo ya me vacuné. Cuídense mucho, mis amigos, por favor. Y esperemos vernos pronto, ¿sale? Les mando un fuerte abrazo. Chao, chao.